¿Qué es el tru-test? Tru-test presentó dos nuevos modelos, el SRS-2 y el XRS-2. Estos modelos mantienen las virtudes del XRS, pero lo superan en las características que a continuación detallamos. Visibilidad. Tienen pantalla antirreflejo, luminosa, de 2.7 pulgadas, teclado muy intuitivo que facilita el uso y mucho más memoria. Conectividad. Se conecta con Bluetooth tanto con teléfonos Android como iPhone y la conexión por cable es con mini USB. Visualización de caravanas. Los nuevos lectores permiten ingresar a las sesiones para ver las caravanas leídas y borrar alguna en caso de necesidad y se puede ingresar en sesiones viejas para continuar trabajando en ellas. Las características que mencionamos hasta ahora son comunes a los dos modelos. El SRS-2 es el lector más sencillo y es muy fácil de usar. Está pensado para quienes lo necesitan para lectura y para comunicarse con la balanza, pudiéndosele asociar un dato a cada caravana como propietario o caravana visual. El XRS-2 es el lector ideal para la gestión del rodeo. Se le puede asociar hasta 15 datos y una alarma a cada caravana. El teclado alfanumérico permite poner nombre a las sesiones y facilita el ingreso de información sobre los animales. Las configuraciones favoritas hacen más fácil configurar el lector para los distintos trabajos, con memoria para un millón de caravanas. Repasemos los tutoriales del modelo XRS-2. Al encender el lector, lo primero que encontramos es la pantalla Menú con su ícono. Dentro de ella, vamos a comenzar por Configuración. Dentro de Configuración tenemos Configuración General Con varias funciones para encender o apagar. Con esta tecla siempre vamos para atrás. Bluetooth En la primera opción, elegimos entre Manual, Automático o Apagado. Cuando está en Automático, es el lector el que busca otro dispositivo, como por ejemplo la balanza. Cuando está en Manual, es para que otro dispositivo, como la PC, encuentre el lector. Buscar dispositivo es para comunicarse por primera vez con una balanza. Lectura de Etiqueta Lectura de Etiqueta Aquí elegimos la lectura estándar o continua. Y si permitimos repetir caravana o no. Advertencias o alarmas. Para que suenen las alarmas, deben estar encendidas. La otra función es si queremos que suenen las alarmas cuando la caravana está presente en la planilla Excel que cargamos, o si queremos que las alarmas suenen cuando se lee un animal que no se encuentra en la planilla cargada. Datos de animales Esta prestación viene con una lista precargada, pero podemos crear nuevas. Los creamos con esta tecla. Lo primero que nos pide es el nombre. Paso siguiente ponemos Peso. En este ejemplo, vamos a simular que estamos pesando con una balanza mecánica. Y agregamos el peso en forma manual al lector. Oprimimos la tecla Siguiente y elegimos si es dato de vida o dato de sesión. Datos de vida son aquellos que no cambian durante la vida del animal, como sexo y raza. Cuando cargamos un dato de vida, en posteriores lecturas, nos va a mostrar el dato de vida cargado. Datos de sesión son los que cambian, como estado corporal, sanidad o peso. Siguiente. Esto es el formato. Siempre será un número, una fecha, un texto, selección de una lista. Peso es número. Siguiente. Si queremos que por defecto repita o no repita. Siguiente. Aquí nos muestra cómo cargamos el dato del animal. Por ejemplo, Peso. Tecleamos Aceptar. Y quedó originado. Vamos a generar otro campo. Nombre. Estado. Siguiente. Almacenado en sesión. Correcto. Siguiente. En Siempre será, vamos a elegir Seleccionado desde una lista. En la lista, vamos a poner Bueno y Malo. Siguiente. Aceptamos. Ahora vamos a crear una nueva sesión. Le ponemos el nombre. Luego, Aceptar. Y según el trabajo que vayamos a hacer, vamos a configurar el lector. Supongamos que vamos a hacer una pesada con una balanza mecánica. Por lo cual, vamos a ingresar el peso en forma manual. Y además, vamos a ingresar el estado y el origen. Vamos a Menú. Configuración. Datos de animales. En primer lugar, queremos ingresar el peso. Ingresamos en Peso. Y en orden de pantalla, lo elegimos primero. El estado, lo colocamos en segundo lugar. Y por último, en tercer lugar, el origen. Ya tenemos configurado el lector para ingresar de cada caravana, el peso, el estado y el origen. Peso está creado en forma de número, estado y origen con formato seleccionado de una lista. Por último, vamos a ver las configuraciones favoritas. Son para guardar en la memoria del lector configuraciones de trabajos que hacemos seguido. Entonces, configuración, favorito. En el trabajo que hicimos recién, usamos Peso, Estado y Origen. Es la configuración que tiene en este momento el lector. Entonces, vamos a esta tecla y acá está. Le ponemos el nombre. Usemos las iniciales. P-E-O. Ya quedó guardado un favorito que se llama P-E-O. Peso, Estado, Origen. El día de mañana queremos repetir el mismo trabajo y al crear la nueva sesión, voy a favoritos y elijo el que necesito. Así de fácil es trabajar con los nuevos modelos de lectores TrueTest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!